Meghan Markle filtró a la prensa, las infidelidades de Guillermo de Gales con una amiga de Kate Middleton. Si hay alguien que a lo largo de los años se ha sentido especialmente atacada por parte de la Casa Real de Gran Bretaña, esa es Meghan Markle, que, desde que en 2018 se casó con el príncipe Harry ha visto como todos los miembros de la familia Windsor dudaban de sus planes y de su honestidad al considerar que solamente se había casado por mero interés. Algo que llevó a Meghan a estar enfrentada a toda la Casa Real, desarrollando una especial enemistad con Kate Middleton. Ante esta situación, fuentes cercanas a la actriz de Estados Unidos han develado que, después de haberse sentido absolutamente maltratada y perseguida por parte de Kate, Meghan Markle decidió contraatacar sacando a la luz el peor de los trapos sucios que escondían Kate Middleton y Guillermo, al filtrar a la prensa que el príncipe de Gales había sido infiel a Kate con una de sus mejores amigas. Meghan apuntó donde más le duele a Kate. Por si no fuera suficiente la constante crisis de imagen que viven los Windsor, la filtración de que Guillermo se había estado acostando con una amiga íntima de Kate Middleton fue un golpe directo a su imagen pública, tachando a Guillermo de infiel y a Kate de estar casada con el príncipe por puro interés, soportando faltas de respeto sólo por poder llegar a ser reina, la peor acusación posible para una princesa de Gales. Un golpe que, según se ha podido saber, llegó directamente por parte de Meghan Markle, que vio el punto más débil de los príncipes de Gales y no dudó en disparar con bala contra ellos, pues tras seis años siendo constantemente atacada, llegó el momento de lanzar un golpe para vengarse de todo. Una relación insalvable. Si ya parecía que nada se podía llegar a arreglar entre Meghan Markle y la casa real británica, la revelación de que fue la actriz la encargada de filtrar informaciones que salpicaban a Kate Middleton y a Guillermo ha sido la gota que ha colmado el vaso, dejando más que claro que esa relación es totalmente imposible de reconducir, ni en el supuesto de que Harry intervenga. Así pues, ya sabemos que fue gracias a Meghan Markle, que salieron a la luz los peores trapos sucios de los príncipes de Gales, una pareja en la que la infidelidad está a la orden del día. Gracias. 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 Gracias.